Remy Díaz, Pecho Ayer García, Sergio, Mario o Miguel Nieto. El Castín ha estado muy entretenido, nos hemos pasado muy bien aquí con toda la gente. Es mi primera vez y la verdad es que una experiencia, una grata experiencia. No me lo he pasado en grande y he hecho muy buenas migas con los compañeros y nos lo hemos pasado muy bien yo creo. En los 15 podríamos ser finalistas. Lo que más me gusta son los consejos que a veces dan con las mujeres o con las citas. Los consejos que dan sobre ligar, sobre moda y sobre todo la nutrición. En general todo, me gusta todo porque hay de todo, cosmética, entrenamientos, nutrición, todo, en general todo. Me encantaría, no sé, verme en la portada. Sería un recuerdo para toda la vida del esfuerzo que me supone cuidarme y del estilo de vida en el que me identifico. Para mí verme en la portada de MENGEL sería un sueño. Sería un orgullo. Has llegado ya a una meta y por lo menos ahí lo tienes. Ya estar aquí entre los cinco finalistas para mí ya ha sido un reto y la verdad que estoy muy contento.